El gobierno ruso ha anunciado este martes que reducirá drásticamente sus operaciones militares contra Kiev y la ciudad de Chernigov tras unas conversaciones con Ucrania que han calificado de constructivas. Así, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha explicado que la decisión busca aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones, con el objetivo final de firmar un acuerdo con las autoridades ucranianas. La decisión se debe también a que las negociaciones sobre los preparativos para un acuerdo sobre la neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania, así como la entrega de garantías de seguridad al país, están avanzando hacia la práctica. Rusia ha hecho este anuncio después de la reunión que han mantenido en Turquía las delegaciones de ambos países. En este sentido, la parte ucraniana ha manifestado que sellaría su neutralidad y, por tanto, renunciaría a entrar en la OTAN, como exige Vladimir Putin, siempre que Kiev cuente con garantías de seguridad en sus territorios.